¡Qué buen pase! ¡Empa! ¡Empa se metió! ¡Tiene compañía! ¡Empa! Enorme anticipo a Hernández, chufado desde el fondo. Y se la han sentado. ¡Ahí la tiene! A darle vuelta a la página, la contra termina en Adal. ¡Esa era una buena oportunidad! ¿Será que la puede cruzar por ahí? Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Entra el jugador y se ha pido una. ¡Pésimo servicio! Ha perdido la pelota de una manera absurda. Cambio de posesión de valor. Con esa pelota desequilibra. Se viene un lateral. Y le traigan una limusina, por favor. ¿Con qué clase la jugó? ¿Cómo se goza? Desde ahí le va a pegar. Esto puede llegar a algo. Se abre espacio. Puede ser una oportunidad. Él disparó. Y se ha quedado con el balón. Es enorme lo de este giro. La pelota se va. Y se va al corner. En esa zona de peligro no hay que complicarse. Por eso hay que sacarla para donde mejor venga. Y este puede ser. Tremendo disparo. Se ha cruzado oportunamente. Esa pelota se desvía y sale. Esa pelota que se va. Lateral. Y la mantiene en juego. Se abre el posil. Puede ser una oportunidad. La pelota es un soportor. Llegó Palito. Por fin se sacó la bufa de encima. Ya era hora. Porque este es un gran jugador. Es un gran goleador. Y sin embargo. Esa ambición que tenía de gol. La había perdido un poquito. El partido que recibe su primer gol. Estamos uno a cinco. La pelota es un poco. El partido que recibe su primer gol. Gracias. La pelota es un poco Zeus. Gracias. 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 Gracias.